Hola, soy Matt. Tal vez te estás preguntando dónde diablos estoy, qué ha pasado con el canal, que no he subido video hasta ahora, cómo es este video de emergencia. Todo esto, todo esto se revelará el día 31 de diciembre, antes de las 12 de la noche, y lo hará por esa cajita que está ahí. Esa cajita tiene la respuesta de todo lo que está sucediendo en mi vida últimamente. Quiero que sepan que es la revelación más grande de este canal, para que sepan, así que el día 31, ¿cuándo es 31? Vamos a ver. El día 31 de diciembre es domingo, así que domingo por la noche más o menos. No sé si voy a hacer un en vivo, no sé si voy a hacer un video editado, pero la cosa es que ahí en esa cajita está la revelación más importante de toda mi vida. Para que sepan, para que sepan qué es lo que se viene al canal, y bueno, como lo estaba planeando y estaba pensando qué hacer con el canal, diferentes ideas y demás, resulta que cuando la vida te da limones, al final terminas haciendo jugo de naranja. Así que estén pendientes, porque el año que viene voy a necesitar recontra mil, recontra mil todo su apoyo, porque se vienen unos videos de... O sea, contenido, contenido, contenido. Es lo que planeo hacer. Así que ojalá que les guste lo que se viene, porque de verdad va a ser muy bueno, va a ser entretenido para todos, creo que va a tener más vistas el canal ahora, casi porque lo tengo bien pensado, y bueno, el 31 los espero para que vean la revelación más grande de mi vida. Vale, soy Matt, espero que te haya gustado este video sorpresa. Esta... Por el momento voy a terminar la serie Dark Souls este mes. Ya vamos terminando Dark Souls 2, por favor. Y después empezar a Dark Souls 3. Bueno, nos vemos. Bye, bye.